A su gente bella que ya está aquí disfrutando, que está presente disfrutando de esta bella, bella fiesta, de este bello momento por acá, hoy celebrando, celebrando 50 años, 50 aniversario, la fundación de Super Bandó Pobreza, toda la familia bella, familia hermosa que está aquí también disfrutando con la agrupación, por supuesto, todos los colegas músicos, todos los colegas músicos que andan también aquí echando de ganas y que van a echar de ganas también aquí arriba del escenario. Vamos a iniciar, por supuesto, haciendo homenaje al Super Bandó Pobreza, estas canciones, quién nos las ha bailado, quién nos las ha cantado y disfrutado, hombre, de los temas de la cumbia, en honor al Super Bandó Pobreza, suéltale el ritmo de cumbia, papá Imárcalo y dice, ¡Abró! 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 Y conocen eso! ¡Abró! Y para todos ellos, del pueblo, del aborado, participando la famosa Doctor, del Israel, de los añosってる mayoría. ¡Abró! 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 Y cómo seguimos bailando, bailando, mostrando, estamos iniciando la primera presentación de Utilana. Vamos a darle la laguna, aostar, disfrutar toda la gente esa Quirió alzd方面ero en los nombes y los vecinos. ¡Vámonos, juez! ¡Vámonos, juez! ¡Y esto, vicepresidente! ¡Todo el mundo, venga, vamos, carlos! ¡Discos, cristales, presentes! ¡Discos, cristales, presentes! ¡Discos, cristales, presentes! En la mañana, come chile a mediodía, come chile todo el día Y machuca, machuca de chile, y de verde pebaza Y machuca, machuca de chile, y machuca, machuca de chile, y de verde pebaza En el pecho A ver, ¿cómo lo va a chocar? ¿Cómo lo va a chocar? Pero somos... Muchos grandes, llegamos Desarrollamos para ustedes Estamos despierta, Riguero Riguero Riguero, vamos a... Muy bien el tema, con mucho ritmo, gracias Gracias por esos aplausos El aplauso para todos los muchachos El súper abandono, pobreza de veras Agradeciendo la invitación Gracias por compartir en nuestra música Y a toda esta gente bella que está presenciando Este día mejor los espectáculos Aquí en Torreón, Coahuila A todas las agrupaciones A todos los buenos amigos y colegas Que también van a ser partícipes En este momento tan importante Nos estamos acompañando Por ahí al súper abandono, pobreza Hoy en su 50 aniversario Toda una trayectoria, toda una leyenda Aquí en la comarca Lagunera Nos vamos a ver en la Laguna Presente, como siempre no podía faltar En los máximos eventos Gracias a toda la gente por el apoyo Y pues vamos a enviarle más música Para que siga disfrutando a lo grande Y siga bailando en esta noche Porque estamos de mantenerse largos ¿Qué tenemos pendiente? Por ahí, diché Abina Carranza Presente, en salud mundial Para Alicia Crespi Saludos Vamos a bailar A bailar a bailar a gozar Quiero de mañana toda la raza Disfrutar de gozar En el 50 aniversario En el 40 de pobreza Vamos Descena a gozar Por ahí, dice que nací de flores Y dice que soy guerrero Porque le chingó y se para Y le chingó y se para Y le chingó y sobre lo llevará Vamos a repagar Y le chingó y se para Y le chingó y se para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!